Al presentar el Laboratorio Anticorrupción de la Agencia Digital de Innovación Pública, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la misión de esta instancia no es acabar con la corrupción. Para nosotros, o en particular para mí, el tema de la corrupción, lo primero que hay que hacer es que haya funcionarios honestos en los altos puestos de gobierno. Lo que se logró en RTP, en el metro, en transportes eléctricos es sencillamente por personas con convicción de servicio, deseo de servicio público y honestidad, lo mismo que en Secretaría de Finanzas y en otras áreas. Pero hay muchos otros trámites que a lo mejor no siempre dependen del funcionario de alto nivel, sino que están abajo y que la mayor corrupción se hacía arriba en los contratos, en los moches, en todo eso que hoy se ha terminado y que ayer en el informe mostré los grandes ahorros que se están logrando sencillamente por contratar adecuadamente. La funcionaria capitalina detalló que el fenómeno de la corrupción tiene que medirse por externos, al igual que otros temas. Tan solo el ejemplo, el año pasado en reconstrucción, que es increíble que ya han hecho corrupción de un recurso tan sensible de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Las demoliciones costaron cinco mil pesos por metro cuadrado, hoy se están contratando en 550 pesos por metro cuadrado. Eso no tiene que ver con el laboratorio anticorrupción, sino que hay funcionarios honestos que están haciendo su trabajo y en donde no hay moches en los procesos. Ese es un tema. Todo lo que estamos encontrando, como ya dije, se está enviando a la Contraloría para que hagan sus investigaciones y se pueda sancionar al funcionario público que lo hizo. El otro tema es, digamos, a más largo plazo, todo esto tiene que medirse por externos, tanto cuestiones que ya estamos haciendo, como algunos otros temas que también a los académicos les importan. Entonces, ¿por qué se relaciona con la Agencia Digital de Innovación Pública? Porque mucho de lo que va a hacer la agencia, una de sus funciones es digitalizar trámites que permitan también acabar con la corrupción. Durante la conferencia de prensa matutina, encargados del Laboratorio Anticorrupción comentaron algunos de los proyectos para el presente año. Por todo es conocido que la gente utiliza redes de corrupción en agencias de automóviles para evadir el pago de tenencia en autos de lujo en esta ciudad. Aprovechando asimetrías que tenemos con los estados vecinos, esas personas que no viven en aquellos estados, tenemos el caso de personas que llevan a cabo esta evasión fiscal. Lo primero que vamos a hacer es medir de qué tamaño es la evasión fiscal, de qué tamaño las personas aprovechan ese vacío para no pagar lo que tendrían que estar pagando y aprovecharse de la infraestructura vial que le cuesta a la ciudad, pavimentar, que le cuesta hacer puentes para los automóviles para cerrar justamente esa evasión. Otro tema que abordará el laboratorio es el desorden inmobiliario que se tiene desde la administración pasada. Estableceremos una evaluación de impacto de las intervenciones que haremos de la Ventanilla Única de Gobierno y ver qué tanto una Ventanilla Única tiene un impacto en los procesos de trámites y qué impacto tienen en la corrupción asociada a esos trámites. No solamente queremos hacer intervenciones para evitar el desorden inmobiliario, para evitar la corrupción en el sector inmobiliario, sino queremos ver qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Y justamente la evaluación se hace desde fuera del gobierno para tener una total y absoluta independencia y que la evidencia que salga de eso sea totalmente limpia. Con información de Araceli Rivera, Notimex.